Hemos venido, pero está totalmente vacío, entonces nos estamos retirando, hemos citado ahí a la persona que está cuidando eso, que dice que es un albañil, que está tapando algunos huecos o algo así, y bueno, vamos a tomar declaraciones para ver, vamos a ver de quién es la casa en derechos reales para sacar el contrato de alquiler o algo debe tener, me imagino. Gracias.